¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos? ¿Qué es lo que ha pasado en los distritos?